...histórico, ¿no? Más allá de la vida de Castro. Eso, esa tiranía se entierra con él. Porque es que no ha habido una tiranía más personal. Exactamente, lo demostró esta noche cediendo el poder a... Eso, como hablaba yo recientemente con un ministro de Relaciones Exteriores de África, que me decía, eso no es un régimen. No es un régimen. Recuerden cuando... Bueno, anécdota atrás, anécdota detrás, anécdota. Eso no es un régimen, eso es un circo perverso. Y entonces, estos personajes que fueron mencionados hoy por el vocero ese de Castro, incluyendo Raúl Castro, o sea, Raúl Castro es el primero que sabe, que la tiranía se va a enterrar con Fidel Castro. Hombre, es en términos históricos. En España, ¿cuánto duró? Murió Franco en noviembre del 75, las elecciones vinieron de junio del 77. En República Dominicana, muere Trujillo en mayo del 61, las elecciones vinieron en diciembre del 62. O sea, en términos históricos, ¿no? Esa tiranía, como la de Trujillo y como la de Franco, se va a enterrar con el tirano. Y esa es la única solución para Cuba, el Estado de Derecho. Inmediatamente la liberación de todos los presos políticos, la legalización de los partidos políticos, el no a la sucesión de Raúl y todos esos otros tipejos que fueron mencionados hoy, eso no va a ser aceptado por el pueblo de Cuba. Pero como decía Vázquez Portal, un cubano brillante que tuve el honor de conocer en Washington hace poco, me dijo, el pueblo de Cuba está esperando a confirmar, ¿no?, ya que es cadáver Castro. Y va a tomar, sabemos cuál es el próximo paso. O sea, tampoco no hay que descubrir en Mediterráneo todos los países de Europa Central, todos los países de Europa Oriental. ¿Qué es lo que, en todos esos países, qué es lo que hizo el pueblo? Pacíficamente, tomó las calles, llegará el momento. Ahora, paso, el primer paso, creo yo, como decía Vázquez Portal, para confirmar que el cadáver está frío. Eso yo creo, en términos históricos, probablemente ya es verdad, porque yo creo que Castro, esto de haber cedido al hermano... O sea, primera vez en 47 años que hacía. No, pero hay que conocer lo que es. Tiene que haber sucedido algo trascendental. Ese tirano, ese tirano, porque entregarle al hermano, eso ya me entra en la mano. Claro.